Mi nombre es Luis Piedra Buena, vivimos en el barrio de los Cisnes. Mi familia está compuesta por mi señora y cuatro hijos, cuatro nietas y dos nueras y un yerno. Cuando no teníamos agua natural, te tenés que estar midiendo una por la plata. Si no tenemos la calefacción adentro, se te congela el agua. Sufrí muchas cosas a través de falta de gas. Desde que tenemos gas, ahora un mes y medio. No, cambió al 100%. Las criaturas andan en chombas cortas. No tenemos los cerrantes, pero se siente la temperatura. Los chicos pueden andar descalzos como cualquier otra criatura. Dormís cómodo, no tenés que dormir tapada la cabeza. No te resfriás, no vivís enfermo. Te manejas de transformar en otra vida. Las obras son muy importantes. Para la gente necesita, es muy importante.